El verano ha sido malo, los agricultores particularmente han cogido este año muy poco. Todo muy seco, ha sido un verano duro, duro del todo y el otoño me parece a mí que se prepara peor. Ni tormentas, porque aquí en Aragón normalmente las tormentas son frecuentes y llueve, pero es que este año ni las tormentas, es que nada, ni granizo ni no granizo y hay pérdidas en viñas, sobre todo en el cereal, es el más castigado. Y no dan nada, pues eso está muy mal hecho, que no dan nada, para algunas cosas hay para otras no. Ha sido duro, muy duro y estaría bien que lo dieran, claro. ¿Usted cree que está justificada esta petición? Por supuesto que sí. Que hace falta que no haya llovido cuando tenía que llover y mal, o sea que tienen todo el derecho del mundo de pedir lo que están pidiendo. Es una pena, porque aquí se habría cogido muchísimo trigo, cebada, avena y todo. Claro, en la huerta, en lo que se riega sí, el maíz y todo eso está bueno, pero es porque se riega. Pero el secano, muy apurado, muy apurado. Este año va a ser bueno, que ahora van a sembrar muy bien y a llover, tiene que llover, algún día tiene que llover, ¿no? ¡Todo! 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 ¡Todo!